Bueno, ahí te comparto pantalla, bien, di vuelta, di vuelta al living, no lo termine, no veo, no, perfecto, a ver, se va a ver en otras, traté de hacerlos de adentro, bien, 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 ok, lo estás llevando como al rincón, digamos, ¿no? Lo llevé a la entrada, claro, vos me habías dicho, a la entrada, a la punta. ¿Y te convence más o no? ¿Cómo lo ves? Sí, me gusta, me gusta, y puse la, o sea, puse en el desayuno dos mesas más, como dijiste vos, que de última las levanten y se las lleven, no sé qué harías ahí, igual, cuando se las levantan y las llevan, no sé, agregar mesas. Para repetir, justo pasó un camión y dos. Porque habías planteado eso de que las mesas del desayuno sean más flexibles, o sea, que las levanten de golpe y chau, se desarme, pero vas a ver dónde las puse, si lo levantas, no sé qué hará, o sea, a lo sumo poner más mesas para tener más espacios. Sí, o capaz, ¿viste lo que decía Inés? De armar tipo un recibidor y ya, como que pones un mantelito. Que se use para las cosas. Claro. Y ahí metí dos altas, no lo quise llenar mucho porque me imaginé a la mañana que te vas chocando con los demás, como tener bien la circulación ahí para no amucharse. Bien. Qué difícil esa barra curva, le quise hacer un, como la tabla, digamos, de arriba. Ahí, bardo, ¿no? No puedo estirar, no me deja, no sé cómo se dice, estirar, no. ¿Empujarla? No me deja empujar para afuera, en la parte curva, en una foto se nota hasta dónde lo pude sacar, y lo otro me da como el circulito con la raya en el medio, como error. No, sí, claro. Ahí, no pude extruir, creo que es la función. Sí, sí, o empujar, no puedo. No pude hacerlo. Fijate, yo lo que hago en esos casos, porque algunas formas son complicadas, ¿viste? Ahí lo que podés hacer, Juli, si no, es dibujarla en AutoCAD, dibujás como la tabla, por así decirlo, en AutoCAD, en planta, como la silueta, y después le importás a SketchUp, y aparte le das altura, material, todo lo que querés, y después le traes a tu proyecto. O sea, lo tendría que haber hecho cuando importé esta, ¿no? Sí, pero lo podés hacer aparte, y después lo traes a tu modelo, y ya está, Julián. No necesariamente tiene que estar el archivo desde nuevo. Ok, y después te quería preguntar otra cosa. Sí. Porque como tenemos poco tiempo, y yo me metí en esto y no hice los cortes del CAD, ¿puedo cortar acá y llevármelos al CAD, no? Sí, está bueno, podés cortar acá y llevárselos al CAD. Para, pensando cómo llegar a hacer todo. Sí, cortalo o... No me acuerdo cómo lo exporta, o sea, lo corto, como me enseñaste ya sé cortar. No me acuerdo la segunda parte, pero si no, decime en qué clase lo vimos y me veo... Ah, pero para, lo echamos un poquito juntos. Eh, ahí está. Mira. Haces... Eh... ¿Cuál es el... Cortar me acuerdo cómo se hace? Sí, para cortar vas a herramientas, planas de sección, seleccionas desde qué lado, suponete desde este... Y lo empujas. Y lo empujas, de acuerdo. Solamente que yo lo voy a cortar. Ahí. Así veo la silla entera, la parrilla por dentro. Bueno, es que tenés esto ahí, lo posicionás en el ángulo que vos necesitas. Entonces, naturalmente SketchUp siempre está en perspectiva. Entonces lo que tenés que hacer es pasarlo a un dibujo chato. Para eso vas a... Cámara. Sí, me estoy anotando esas dos pavadas, sí. Claro. Cámara. Cámara. O sea, menú cámara. Y vas a la opción proyección paralela. Para que quede bien de frente, ¿no? Bueno, para que quede bien sistema Monge, por así decirlo. Y ahí, por cómo la vas a ver, la vas a ver más en axonometría. Que está todo en paralelo. Y lo que podés hacer es buscar, de vuelta vas a menú cámara. Bueno, proyección. Ah, que te dije recién proyección paralela. Paralela. Bien. Y vas a vistas estándar, acá arriba. Ah, yo los cambio desde los dibujitos, sí. Ponerla bien de frente. Claro, la pones bien de frente. Sí, yo siempre lo pierdo, ¿viste? Yo los tengo ahí como ícones. Ah, mira, bueno. Bueno, más fácil si lo tenés como ícones. Y ahí nada, lo posicionás. Una vez que lo tenés posicionado, archivo. Y ahora vas a exportar. Archivo. Sí. Así exporto los JPG. Claro, como exportás el JPG. Pero en lugar de JPG. Modelo 2D pusiste. Modelo 2D, sí. Ah, y ahí desplegás y cambiás. Claro, desplegas el menú tipo. Y de ahí vas a la anteúltima opción que es AutoCAD DWG. AutoCAD, ni nada. Y a ver, ¿me mostras cómo lo ves? Obvio. AutoCAD. O sea, bien, listo. Es de la misma manera que importo. Bajas el volumen, por favor. Es de la misma manera que importo la JPG, pero cambio eso. Está bueno. Sí, es muy, muy parecido. Y te lo pasa todo con las líneas, con todo. Te lo pasa con líneas chatas. O sea, le quita la profundidad, por así decirlo. Y lo veamos cómo salió. Qué bueno, qué bueno. Porque ya está, sacó los cortes de acá. Ah, espectáculo. Y te los sacas. Y después los paso por Photoshop. Claro, pues. No es que te está exportando el volumen. Fíjate que lo vuelve chato. Excelente. O sea, lo podemos hacer así, es válido, ¿no? Porque si me pongo a dibujar en el CAD, no voy a terminar más. No, obvio. Lo único que después sobre esto, trabajar un poco valores de líneas. Valores de líneas. Quizás un espesor de línea. Más que nada eso. Como... Porque te lo vas a exportar todo súper chato. O por mí. En un solo tono. O sea, en todo en un mismo nivel. Está bueno. Sí, por eso andamos a negros o a grises. Acá, por ejemplo, en la pérgola, todo esto que estoy cortando, está bueno darle un valor de línea un poquito más interesante. Tipo un 0.3. Pero todas estas líneas de fondo, como están más alejadas, podría estar en un grisecito. Y con eso puedo ayudar a mejorar esa sensación de profundidad. Brutal. Puedes aplicar algún hatch también. Y estamos... Todo lo que está en corte. Dale un sombreadito en gris, en negro. O rayas a 45. Como... No te quedes tan solo con lo que sacás directamente de SketchUp. Sino que trabajar encima un poquito. Ok, ok. No, entender que no baja como si lo hubiera dibujado yo del cero. Está bueno. Está bueno. No, brutal. Vale. Y con eso va a quedar... Va a quedar muy bien. Ya estás. Después si ves que se empasta... Empasta cuando las líneas se te juntan. Esto va a estar muy cerca. A lo que yo tengo a estas líneas muy cercas. Yo lo que suelo hacer... Borro las líneas internas. Y dejo solamente como el perímetro de afuera. También te puede pasar esto. Porque te va a importar todo como segmento. Fíjate, son todas pequeñas líneas que conforman la curva. No es una curva. Sino pequeñas rectas. Y con eso... Y después de acá... Sale Photoshop. Y ahí le das... Color. Texturas. Y ahorras un montón de tiempo. Sí. Vamos. Bueno, bien. Vamos a ver. Hola, Camila. ¿Cómo estás? No me saludo. Sí, me confirmás que lo ves, ok. Sigo con... Por ahí. Bien. Bien, bien. Carajo. Sí, lo veo bien. Vos estás... Trayendo de vuelta el material en la base. La misma madera. Las mismas aberturas. Mirá que feo que se ve. En el programa se ven todas las botellitas que están ahí en el rack. Es que puede ser por lo que está lejos la imagen, eh. Ah, ok. Ahí, a ver, en esa. En esa es un poco mejor. Lo último, después, sacarte una imagen como más de cerquita. Como estando más... Posicionado por acá, quizás. Para que estén ahí. Como más cerca de la barra. Así se aprecia más esto que estás generando. ¿No está bueno? Perfecto. Otra cosa te quiero preguntar. Creo que lo puse... Creo no. Lo puse en una foto aparte. Los bancos, que lo empecé a armar yo con cuadrados. No, otra más. Si vale la pena o si meto sillas. Otra más, Ori. Hay una sola que es como la foto del banco. Ahí. ¿Ves? Lo empecé a dibujar. Ponele que le falte la colchoneta. Mirá. Si voy por ahí o pongo silla. No, yo creo que me la bancaría, como lo dejaría. Sí, ¿no? Son tres, son uno más al lado y dos allá en... Lo que no sé es la proporción, ¿eh? Si no, está un poco petiso, quizás. No me acuerdo cómo era el de... El de el hotel de... El de el saldo, ¿sí? Porque el asiento está a la altura de una silla. Bien. Sí, eso sí. Según la privacidad que le quieras dar, ¿no? Pero si querés que quede como más separados... Voy a pensar que vas a tener una persona sentada acá. Hoy pasan todos los camiones por casa, ¿eh? Tengo a la gata también. No, anda. Dibujo acá. ¿Qué pasa? Porque me da la sensación de que dos personas sentadas acá... Se van a golpear la cabeza. Bueno, golpear la cabeza, tampoco. Por eso no sé si le daría un poquito más de... Perfecto. Espero que lo pueda aportar. Hola, Paz, ¿cómo estás? Hola, Pablo. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo bien, por suerte. No, tranquilo. Bueno. Y también, Juli, veamos qué onda la relación con la mesa, ¿viste? Porque acá, o corres la mesa o corres la mesa. Por eso dudé del banco. ¿Cómo haces nada? No puedo achicarlo de asiento. Tiene 40. Tiene 40. ¿Cómo está el...? Que te deslizás un poco para meterte. Sí. Pero, ¿qué sería? ¿Que la mesa es más grande? ¿Y vos no te chocas con la pata? ¿O cómo... ¿Cómo me ingresás? Eso me da duda. Tiene que ser menos ancho, decís. Más... Y algo, porque de esta forma vos tenés que meter un pie por acá. Otro pie por ahí. Como que... Está medio... Está muy bueno. ¿Ves? Por eso dudaba. Lo tengo que ver un poco más, entonces. Sí, veamos en los ejemplos que había. No, no te vuelvas loco. Yo después lo busco, que era mi hotel el que me tocó con Capi. Ahí. Claro. Porque fíjate que acá la mesa no tiene la pata en la punta. Si no, está... Tiene patas en el medio. Claro. Capaz eso te ayuda a facilitar el acceso. No, entonces voy a poner sillas. Sí. Porque me gusta, puse más silloncito, medio el estilo es el mismo, pero más silloncito en las juntas, y las otras son más chiquitas para que entre. Bien. Bueno, sí, entonces vamos por silla. Bien, y después, ¿qué más? Bueno, carpintería está buena. La baranda es la misma que en las habitaciones. Bien. La carpintería también. Para usar la columna ya usé unas mesas altas. Bien. Como menos lugar a alguien que se quiere sentar más rápido y no tan... De sentarse a desayunar tan formal o que dure tanto. Ok. Y las de afuera son más bajitas, estoy buscando asientos. Bien. Bien, bien, bien. Me falta el interior de la barra, porque cuando lo importé tenía un par de rectángulos. Eso me parece que esto continúa hasta arriba. Esto me parece que era todo para... Ah, ok. Pensé que era parte de la barra de la atención. A ver en las fotos. Mal, mal, mal. Porque, viste, de ahí es donde se vincula con la cocina. Ah, ok. La barra es solo el otro tramo. Claro. Ok. Aguanta, aguanta. Sí, está bueno. Bueno, y fíjate qué pasa con... Si el arraso. Si es hasta el techo... Para que me entre bien y quede bien alta la pared de los vinos. Ok. Y no que esa barra triste cerrada. Ok. Que tenga más importancia. Claro. Bien. Después cierro el cuartito ese. Cerra. Y este mueble de acá... Todavía no lo intervine, pero son las mesas de... En una foto le puse comida arriba para que se entiendan. Ah, ok. A ver, creo que... En el... Platito ahí de comida. Sí. Ok. ¿Y te los imaginás de este color blanco? No, por eso me falta... Porque también los dibujé, no son bloques. Están tratando para que empiecen de dibujar todo. Pero algo móvil, algo como dijiste, que se lleve y se traiga de última. Que se pueda sacar. Que se pueda, no sé, armar un escenario ahí que toque una van... No sé, X. Que sea un lugar más dinámico. ¿Y tema hogar? Está allá adelante. En la planta lo ves, pero todavía no lo bajé. Ah, ok. El bloque. Quedaría en diagonal al sillón. Pasando la columna. Allá se ve atrás del cristal. De la apertura de la puerta plegable. Ahí. Ok. Me re obsesiono con el SketchUp. Cuando encuentras una mesita, miro quichiscientas mesitas. Como que te vuelves medio... Sí. Estoy diez años con una mesa porque esta no, otra. Seguro hay otra. O sea, quiero mirar hasta que no vaya más. Es un tema, la búsqueda. Mal. Sí, sí. O te vas a ir conmigo. O te vas a ir conmigo atrás de todo o no encontrás nada. No sé, es como... Sí, ¿viste? Pero bueno, creo que tienen la misma estética que la habitación, comparte materiales, las visuales, todos miran para afuera. El concepto, traté de que el concepto se mantenga. Sí. No, eso sí. Lo único que me dudas es que no sé si está un medio o alejado o arrinconado el hogar acá. ¿Dónde lo pondrías? Es un folgante, se puede poner en cualquier lado. Sí. O sea, vos, los sillones y todo eso, están acá, ahí atrás. Sí. Ninguna se ve bien, qué pelotuda. Ninguna logré que se vea esa esquina. Hay un sillón doble, mesita y todavía no le puse ninguno individuo. Ahí está el doble, como medio curvo, porque la esquina esa es curva. Sí, no se termina, la verdad, y todo. Pues estaría bueno como que sea como parte del... Del... Sí, o sea, como... No sé si te termina de aportar. Bueno, déjame que... Sí, tratá de pensar como parte del living, y que funcione como en comunión. Como que todos puedan estar en relación al hogar también. O de última, el sillón se agranda y empieza a ocupar todo este espacio, y no tan arrinconado, y ahí lo tratás de volver más parte del elemento. También pensar que esta salida que tenés acá es una salida más secundaria. Entonces, fíjate si realmente vale la pena que todo esto vidriado se abra, o pase a ser más un paño de visual, y que te permita generar como una espalda, y vos puedas aportar sillones contra este rincón. ¿Puedo sacarle la puerta y que sea fijo? Sí, 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 ya que transformó en las carpinterías. O las carpinterías... La puse donde estaban, no las movilidades. La puse donde estaban. Ok. No, eso, si quieren editarlo un poco, no. O sea, vos tenés el acceso que dijimos que vienes de este lado, ¿no? Esta salida te comunica con lo que es la pileta, que está por ahí. Entonces también guarda con la baranda, que algún tramo va a tener que abrirse, seguramente. Va a ser baranda de punto a punto. Ok. Y este segundo sale, pero como más a un jardín, que no tiene mucha relevancia. ¿Puedo poner un paño fijo y una puerta simple? Sí, fija, venga, mira. En esta se ve... No, no se ve. A ver, en otra. Pensé que tenía la imagen, pero... A ver, perdón, un segundo la voy a buscar. Pero te quiero que la miramos un poquito juntos. Esto debería estar por acá. Esto es planta baja. Esto es todo planta baja, sí. Claro, está bien, sí. Yo solo voy a cerrar la ventana. Bien. Esto es planta baja, correcto. Tenemos todo nuestro salón. Que por la ventana de la izquierda, digamos, es la que nos comunica con el solarium y la pileta. Sí. Después, esta es la que le decía a Jury de revisar si vale la pena abrirla o no. Te comunica a un espacio que no tiene mucho carácter. Entonces, quizás, se puede reducir esta salida afuera a una puerta simple, también vidriada, como para mantener el mismo criterio, y nos permite generar más espalda. Entonces, en esa espalda nos permite generar un living más interesante o más amplio, quizás, como no tan chiquito. Y esta ventana que tiene acá son más visuales. Porque también salís a poco lugar, ¿no? Como, a lo que quiero, siendo más teórico, lo que quiero decir es que tomen el rol de la ventana según lo que quieren generar. Si quieren generar una ventana funcional, que uno la abre y sale, o quizás es una ventana donde uno solamente mira. Entonces, ahí puede convertirse más en un paño fijo, que tenga una relación visual y nada más. Porque la más funcional, desde este concepto más teórico, va a estar más que nada en esta, en la ventana de la izquierda, que es la que se comunica con el patio, que tiene como toda esa perspectiva a todo el viñedo. Pero después las otras dos son más secundarias. No sé si tienen la misma jerarquía. Perfecto. Yo no las cambié, me quedé como re con las reglitas. Acá hay una y la respeté, pero está bueno porque puedo agrandar todo el living sobre esa... Y me parece que sí, te va a generar algo más proporcionado, sobre todo, Juli. Como me parece, te puede aportar. El living y el hogar lo replantea ahí y esa ventana. Dale. Me lo anoté. Vamos, vamos con eso. De lado a fuera lo está revistiendo con... Ah, no, es el maquillot. Perdón, perdón, perdón. Me equivoqué. El cemento, como la habitación y como está todo el hotel. Excelente. Buena viernes. Bueno, lo veo bien, Juli. Es como que muy poco para trabajar. Como más que nada el mueble desayunador, esto del living, qué pasa. Y si querés, fíjate qué onda, algún corte para ver qué pasa con los hilo rasos, si salen chatos o los empezás a trabajar. Ahora que ya como que ya está medio que está definido, corto, como me explicaste hoy, desde acá. Dale, dale, dale. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, no, gracias a vos. Bien. Bueno, voy con otro. Cami, querés que veamos el tuyo, estás por ahí. Sí, ahí te veo. ¿Cómo estás? Sí. Bien. Bueno. Bueno. No hice... Bien. A ver. Estas son imágenes de referencia que te trajiste. Sí. Bien. Sí, me gustó ese cielo raso para jugar un poco con las maderas como en la habitación. Claro. No sé si así de recto, pero... Diferentes niveles. Bien. Sí, está buenísimo. Y acá, bueno, también pasa, es una doble escala, ¿no? Y queda... Queda buenísimo. Pero también la madera que usas es mucho más grande. En tu caso, creo que venías usando una madera más chiquitita, así que si querés hacer un gesto parecido, creo que lo podés generar, podés reducir como la escala de la madera y me parece que puede quedar buena. Pero sí, este vino, la paleta de colores, ¿no? O sea, como... A ver, acá, esta madera que tenés acá, fíjate, es mucho más finita que la que estamos viendo en la imagen de arriba. Como que son dos cortes distintos. Y es más parecida a la mía, al de mi habitación, ¿no? Claro. Tal cual. Como que la segunda aplica más a tu habitación, me parece. Sí. O sea, el gesto tranquilamente se puede adoptar. Sí, así que, bien. Fíjate qué pasa, porque quizás ese mismo revestimiento, cuando empieza a bajar, te puede llegar a formar algún mueble, o el nacimiento del mueble desayunador, o de los vinos. Sí, me lo imaginaba en la barra. Bien. Y en la parte de la chimenea, que sería en frente del living. Ok. Es acá, ¿no? ¿El lugar? Sí. Bien. Bien, bien, bien. No, el otro. Ah. A ver, para abajo no. Con este. ¿Este? Sí. Bien. Ok. Y esto que tenés acá, que es un sillón, una... Tipo un... Sí, una banqueta. Ah, una banqueta. Sí, no le quería poner respaldo, para que se viera la chimenea. Ahí bien. Y no lo tocamos. Sí, generalmente, los elementos así, sin respaldo, con los puffs, pasa lo mismo. Siempre van más de la mano de generar como permeabilidad, ¿no? Como que sea un objeto que es saludable, por así decirlo, o que interactúa bien, interactúa bien, tanto de frente como de espaldas. Por eso veo que los puffs, obviamente, uno cuando arma un living, el sillón, con todo su respaldo, obviamente se apoya contra paredes, y los puffs es como que están más cerca de la circulación, como para no generar como un límite muy tosco, sino como algo mucho más simple. La gata viene con uno de los días, que no sé si luna en Capricornio, pero está infumable, ¿eh? ¿Qué es? No. Chau. El fin de semana es todo rego, ¿no? Bien. Bien. Lo complicado que veo, Camí, es qué sentido le das a las maderas. Vos cómo te las imaginas, en este sentido, en el otro, completamente horizontales. ¿Algún...? Acá, vertical sería. Ok. Ok, ok. Igual, sí, porque mi idea es como en la habitación que bajan las maderas. Claro. Para que tengan el mismo lenguaje. Bien. Así que sí, tendrían que ser verticales. Ok. Bien. Yo, igualmente, también a lo que me refiero, fíjate como qué línea tomás, porque no tenés como... tenés muchas falsas escuadras, ¿viste? Como que ninguna pared es ortogonal con otra. Ah, claro. Entonces, como en relación de qué lo vas a tomar. En ese caso, lo que se me ocurre, que te puedo ayudar a plantear es que quizás ese cielo raso, esos tirantes de madera, o pueden estar en diferentes sentidos. Por ejemplo, vos podés... Por ahí te quiero dibujar encima. En esto ya hablamos de los cielos rasos y de enmarcar lugares. Quizás vos tenés un sector acá que te enmarca lo que es el living. Y en este lugar tiene este sentido. Y se conecta con el hogar y ahí puede bajar y ser como un elemento divisor. O no. Son como quieras. Pero quizás en otro sector... Suponete acá. Vuelve a aparecer, pero como por sectores. Y cada sector puede tener su propio sentido. Que va en relación de algo que quieras mostrar. Por ejemplo, en este rincón. Si lo vemos como medio en perspectiva. Capaz vos tenés este mueble. Hay como... ¿Ese es el mueble desayunador? ¿O cómo te lo imaginas? Sí, sí. Ese es el mueble desayunador. Capaz tenés todo ese mueble desayunador con todos estos tirantes. Que bajan así. Esto... Bueno, hay que ver en qué dirección. Si así. O capaz en el mismo sentido. Pero solamente aparece como en este lugar. Y después el resto continúa el cielo raso plano, común. Y no necesariamente es un gesto que aparece en todos lados. Claro, son en partes, en sectores. Y te ayuda como a la armada de los muebles. O a sectorizar un lugar. Claro. Bueno. Sí, es como... A ver si está bueno como para explotarlo. O quizás también podés jugar con profundidades. O enmarcando, o viendo. Y por ejemplo, esto si tiene una profundidad linda o interesante. También te puede servir para armar como algunos estantecitos. Y en esos estantecitos es donde expones los vinos también. Me salió más una damascona con vino, ¿no? Pero como viste jugar como con el rol de la madera. Como que la madera te puede ir resolviendo diferentes conflictos que vas teniendo en el proyecto. Claro. No sé, para pensarlo. O para ver qué... Pero bien, sí está... Está muy bien. La distribución a ver si está bien. Sí. Después había... Perdón. ¿Hay otro plano? A ver si está el segundo. ¿Este? Eso no tiene... Sí. Bien. No tiene la chimenea en el medio. Ok. Está más en el frente. Más en el frente... Del living. No, no. Ese es el desayunador. ¿Acá? Ese, sí. Ok. Bien. Y puede ser también, ¿no? Puede ser un buen rincón. Guarda... Ah, sí, igual para. No, yo te lo... Te lo voy a tirar abajo. Porque ahora tenemos la puertita, me voy a olvidar. ¿Viste? Acá hay una puerta que es la que te da el acceso a esta puerta. Claro, sí. Es la puerta que te vincula con el sector sin intervenir. No sé si la podremos cerrar. Sí, la no leí totalmente. Sí, sí. Si no, lo que podemos llegar a hacer... Algo como lo que está proponiendo acá Paz... Es de correrlo de lugar, esa puerta. O sea, la mantendría... Pero podemos reubicarla si quiero. Y quizás, como hace Paz, llevarlo a un rincón nos facilita generar toda esa pared que querés. Claro. La cambié de lugar. Claro. Vamos a llegar a hacer entonces que... Esa puerta, este, por ejemplo, acá. Y vos tengás que todo esto es la pared. Y ahí sí podés generar todo ese mueble de hogar o hogar solo en pared. Sí, era... Y la parte de los vinos. Ah, la parte de los vinos. Ok. Sí, puede ser. Bueno, no sé. Puede ser, puede ser. Sí, puede ser. Qué raro la curva, ¿no? Sí. Tengo que pensar que... Cómo voy a hacer. Si con el mueble lo rectificamos, ¿qué opinás? ¿Cómo va a ser? Sí. No, pues... ¿Qué pasa? Esto, sí. Continúa recto. Bueno, lo que podés hacer con el mueble es que tenga como un falso fondo. Y en ese falso fondo vos seís acomodando vinos, como que lo haces recto y... O sea, dejás la estructura existente, pero por delante además como todo un mueble que te resuelve o te rectifica ese canto. O lo mismo, no sé si en punta, porque quizás es un poco agresivo el filo este, ¿no? Estos 90 grados. Pero quizás es algo más... sutil. Y es un giro... como... apenitas. Viste que hoy hay como una tendencia al círculo, como... Sí. En los muebles, ¿tos vieron? Que se ve como... y es como biselado, como un radio muy chiquitito. No vas, voy más por ese lado acá también. Sí, puede ser. Sí. Tengo que ver cómo va a ser ese mueble, todos los vinos. Bien. Bueno, cuando lo pase de SketchUp me voy a dar cuenta. Sí. Sí, sí, sí. Igualmente, de estos dos, ¿vos con cuál te quedarías? ¿Con el hogar en el medio o con el hogar acá rinconado? ¿Cuál te... me gusta el primero. Me gusta más. Bien, bien, bien. Sí, comparto. O sea, los dos son completamente válidos, pero me parece que lo interesante de la primera es que el hogar también te está formando como un límite espacial y te está clasificando la zona comedor de la zona más de estar. Desde esa hora me parece que está buena esta propuesta. Sí, sí. Como que está mejor, ¿no? Y más ahora con el desayunador que marca sector, también me gustó. El living, como cada... cada cosa tiene su lugar. Claro. Me gusta el hogar. Está bueno, está bueno. Bien, bien, bien. Bueno, y si querés, también tirate algún par de mesitas acá afuera, como para que... También... No es necesario que lo intervengan, ¿eh? Pero ya que estamos, copiaré los mismos bloques y los pasaré afuera también. Sí, lo pensé, pero no sabía si se podía. No, sí, no sé. Si quieren. Bueno, bien, Camil. Bien, bien. Sí, está bien. Lo único que me genera un poco de dudas son estas mesas acá chiquititas. Hay como muy... en soledad. Generalmente, viste que en bares se suele apoyar contra todo el ventanal o los vidrios. Hay que mesitas así de dos, como mesitas chiquititas. Quizás en lugar de estar ahí pueden pasar a estar más desde este lado y que tenga un poco más de protagonismo para así decirlo. Igual nada para verlo, ¿no? ¿Cómo charlar? Sí. ¿Cuánto miraste? ¿No? Sí, tendría que cambiar los lugares las mesas. Pero sí, creo que puede ser. Sí, lo pensé en ponerlo en la pared, pero no... se perdía en toda la vista. Claro. Pero... Bueno, lo voy a tomar. Pensar igual, ¿eh? No te digo que esté mal. O sea, puede ser, pero yo creo que esas mesitas se revalorizan mucho más cuando están en relación a un ventanal o... Sí, porque están muy solitas hoy día. Sí, está bueno. Como que si me tengo que ir a leer o... Claro, sola. No sé, no. Claro, sí, sí. Bueno, bien, bien, bien. Bueno, gracias, Pablo. No, gracias. A vos. Si querés, andá metiéndote con el... con el CAD, con el CAD, con el SketchUp, así ya vamos conformando el volumen de estas piezas. No, no, no. De ver qué es lo que pasa con esto. Dale, sí, sí. Dale. Bien, bien, bien. Bueno, ¿Vas? ¿Querés que vayamos con el tuyo? Dale. Muy bien. ¿Cómo viene? Bien. Sí. Yo casi que creo que estaría listo el SketchUp. Bueno, si no hay... Si tengo que corregir y eso. Ok. Hice... La primera subí una vista más general. Mirá, porque un poco lo subí como... como por orden. Bien. No, son viejas. ¿Esta es la primera? Esta es la primera que, bueno, con los ventanales que sigue como lo mismo, los mismos ventanares que abren. Bien. Los revestimientos de varilla. Perfecto. Los colores grises, el piso de madera, el techo, ¿no? Que entra y sale... Ah, es todo como continuo, el mismo... Bien. Sí, sin cortes y las aberturas hasta el techo. Bien. Pero bueno, es como que ahí puse esa con la carpintería, pero después muestro sin, porque... como que... Ah, esa es de la otra vista. Perfecto. Que da hacia... Bueno, hacia el bar y por ahí es una circulación más secundaria, pero también se abre para un costado. Exacto. Y ahora... Bueno, ahí está la barra de desayunador, que un poco usé los mismos materiales. En el fondo de la barra, bueno, me imagino como un mármol, una piedra en color gris, igual que todo lo que es la chimenea y como que sigue la base del desayunador con esa misma... con ese mismo revestimiento. Claro. Bueno, después todo el entablillado, el varillado, al igual que las columnas también tienen el mismo varillado y bueno, el sector de la chimenea también con ese mismo material de la barra y... Bien. Y desayunador. Bien, bien, bien. El desayunador es este, ¿no? Sí. Bien. Bueno, le puse unos floreros porque cuando no hay cosas se hace también como de adorno. Claro. Y había hecho eso, como dije, todas las mesas cuadradas y la esquina que también es redondeada le puse esa mesa redonda con la iluminación que es como la única que tiene esta iluminación colgante porque el resto tiene todos embutidos. Bien. Y bueno, y la puerta con esos... Sí, bueno, yo pensaba que iba a la cocina siempre que me hago la cocina ahí, pero bueno. No sé, puede ir sin también, pero me pareció como todo bastante curvo, ¿no? Como darle ese detalle así en la puerta. No, sí, está bárbaro. Cuánta como elegancia que se genera, ¿no? Como... Sí, ¿no? Obvio, lindo. No, está bueno. Me gusta mucho. Sí, quedó elegante. Ahí vos le habías dicho a Juli que la pared, que la barra sigue hasta arriba, pero a mí me gusta hacia abajo porque así se ve como toda la sección de vino. Sí, queda bárbaro. Sí, queda bueno. ¿No? Sí. Creo que la dejaría la dejaría así. Sí, bueno, nosotros tenemos toda esta zona de cocina y tiene como la apertura al... Ah. Esa es la fiaca o... Por eso que continúa la pared. Pero estaría bueno quizás reverla, ¿no? La puedo subir, pero bueno, es una lástima porque no se verían los vinos. Sí, el tema es que suponete que la subís, pero igualmente seguimos tapando el acceso a la cocina. Ah, eso es acceso. Claro, por ahí es por donde entrás a... Ah, no, no, pensé que era como el acceso era más al costado. No, 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 no sabía eso. Claro, como estaba libre. ¿Y qué hago? Lo dejo así, Pablo. Me encanta. Sí, yo espero que... Juli, también lo mismo para vos, si quieren, también vos el lugar de acceso a la cocina y si quieren completar con esto recto, me parece, o sea, manteniendo esto bajito, por eso decirlo, ya está. Me parece que queda mejor, ¿no? Esto me parece mucho más interesante. Sí. Sí, coincido. Sí, sí. Coincido. Ahora, lo que no sé es, ¿vale la pena mantener este muro curvo bajo o no? Ah, es verdad. Ahora entiendo que no tiene alguna función, quizás la barra puede cortar antes. Sí. Claro. Si es que corta, capaz queda completamente abierta. Podría bajarla, a ver cómo queda. Sí, sí, sí. Porque ahí te vas como tú una pared, ¿no? De punta a punta, bueno, no puede estar bueno. Sí, claro, y se ve hasta abajo todos los vinos, sí. Voy a probar tal cual bajarla. O si no, también de que esto cambie de material y sea de vídeo. que sea como algo transparente y como que puedas tener una continuidad visual hacia todos los vinos. Bueno, no dejo tu criterio, vas a ver que... Dale, voy probando, voy probando a ver qué opción está linda. Pero, muy linda propuesta y me encanta esta imagen, como con todo esto abierto, queda buenísimo, ¿no? Como con toda esta apertura hacia acá. Sí. Queda divino. Sí, está bueno. Bien, bueno, el hogar también lo veo bien. Lo que no sé qué hacer, Pablo, es que... Ah, y ahí es del otro lado, sería del lado de la mesa redonda, bueno, sin las carpinterías. Hay otra que... ¿Cómo que se repite la foto? Es una con carpintería, ¿no? Y ahí el lugar de la chimenea. Me perdí en... ¿En esta imagen decís? No, digo en la otra, que hay otras... No, que hay algunas similares, porque hay algunas que... Ah. Esta es del otro... Hay un igual, pero con las carpinterías y otra y esta así. Sí, para que se vea bien. Sí. Y lo que no sé qué hacer, tengo que avanzar con los cortes. No sé dónde cortar, si hacer... Bueno, el transversal es más... Transversal es así, a lo largo ya... Bueno, es fácil, hago contra lo que es el hogar, el desayunador y esas puertas, pero el otro, ¿qué hago contra lo que sería el bar? Y me parece que sí, ¿no? Como que puede ser un buen corte, mostrar como toda esa pared de vinos que tenés con todo el material, me parece que... Sí. Y más que el otro, ¿no? Y me parece que es más lindo, ¿no? Como más rico de información. ¿Qué cantidad de botellas pusiste? Como... No se quedan sin alcohol. No, no. Quería poner más cosas, pero no, ya me empezaba... Viste cuando girabas el SketchUp y te aparecen como las líneas y no aparece la imagen, dije, no, ya no puedo curar nada más. Pidiendo auxilio. Sí, sí, sí. Bien. Bien, bien. En decir, para mí, el corte tendría que ser ese, como desde acá, viendo... Para allá. Para allá. Está buena la propuesta, como para que se luzca más, sobre todo. Sí, está bien. Bueno, voy a trabajar entonces ahora en los cortes. Dale, dale, dale. Después el hogar también, la verdad que es súper interesante. El conducto también está bueno. Y esto continúa como bajito, como para poder sentarse, ¿viste? Ahí en... No se ve tanto. Sí, ahora sí. Por ahí en la axa. Ah, ahí, claro, como que... es un pedacito. Ahí también se... Sí, sí, sí. O que aparezcan algunos objetos ahí sueltos de diseño. Sí, también. Un Pokémon. Sí. Sí, sí. No, no, me parece que está... Está muy bueno, me gusta mucho. Si querés, fíjate cómo te van dando los tiempos, pero si querés darle un rol a todo lo que es la iluminación, de armar como algunos agujeritos en el cielo arraso, si solo uses spot o en el plan AutoCAD podemos hacer una propuesta más íntegra como ver como completa todo si como para más porque me parece todo está ya resuelto por eso como para seguir trabajando un poquito más dale si no se me ocurre bueno avanzo con los cortes que son y tratando de poner pasarlos como que es como en la habitación se parezcan los muebles de la AutoCAD del SketchUp en el AutoCAD bueno eso es lo que decíamos exportan directamente desde SketchUp así obtienen el mismo mobiliario de eso se acuerdan justo con Juli le hablamos al principio de la clase ¿se acuerdan cómo hacerlo? ¿o tienen que lo repasemos? no creo que sí era me llevo como era abro uno pongo exportar sí o sea dentro del mismo modelo que ya tienen pueden generar el plano de corte por donde ustedes gusten que para eso van a menú herramientas plano de sección ahí seleccionan desde qué lado quieren cortar si va a ser desde arriba desde un lateral desde el otro a eso después lo mueven para determinar hasta dónde cortan traten siempre con lo que es mobiliario de no cortarlo de que quede entero vean ahí que mis sillas por ejemplo si yo corto sobre la silla queda raro ¿esto para qué sería Pablo? para el corte si quieren sacar el corte directamente para ah ¿se puede hacer directo el corte? si tienen esto decimos de los mobiliarios que quizás no no consiguen el bloque en AutoCAD los pueden sacar de SketchUp claro pero digo directamente si yo corto copio ese corte y se me copia igual en AutoCAD si después hay que trabajarlo igual no suelen salir muy lindos los cortes como por ejemplo yo corto acá supongo que corto ahí posiciono bien la cámara como para que mantenga la forma de vista para eso recuerden siempre tener activada proyección paralela porque si te vas en perspectiva por más que lo posicionemos siempre se va a ver en deformación entonces lo ponemos en cámara proyección paralela y después buscamos con la cámara la vista que quede mejor en este caso es esta vista y esto es lo que yo exporto después a AutoCAD que para exportar menú archivo exportar gráfico 2D y ahí acá abajo en abajo en el nombre tiene la opción tipo ahí selecciona la opción DWG que es de AutoCAD seleccionan esa exportada está bien y Pablo ahora me volvés a mostrar cómo hago el corte cómo hago ese corte que hiciste con esos triángulos lo habíamos visto con Pam y yo nunca lo usé ¿a dónde hay que ir? ahí mira vas a menú ahora vas a borrarlo y no lo puedo agarrar bueno vamos con otro corte vas a menú herramientas sí dentro de herramientas vas a plano de sección una vez que activás te va a aparecer este cuadrado que puede ser azul verde o rojo en qué varía cada color en el plano que estás cortando yo por ejemplo si quiero hacer un corte vertical busco mi plano verde o mi plano rojo el plano azul me va a generar una representación en planta entonces supongamos que voy con el verde entonces yo lo posiciono acá hago un clic le puedo poner un nombre corte AA por ejemplo y le pongo aceptar una vez que se genera el corte lo tengo que desplazar como posicionarlo donde yo quiero para eso activo el comando mover paso por arriba del corte vean como se pinta azul cuando paso por arriba hago un clic y ahí ya tengo la posibilidad de moverlo y lo corto por donde yo quiera por donde ahora hasta ahí todo bien pero qué pasa si yo quería cortar al revés que esta parrilla que estoy viendo de espaldas yo la quería ver de frente el gesto es el mismo yo voy a menú herramientas plano de sección pero en lugar de pinchar como acá atrás de la barrilla voy a dar vuelta a la cámara y lo voy a poner acá adelante hago un clic aceptar y ahí vuelvo a hacer lo mismo voy a comando mover y ahí empiezo a desplazar pero vean que ahora estoy viendo la cara de adelante y antes veía desde atrás claro ahí puedo definir como el sentido del corte si mira para adelante o mira para atrás ¿no? bueno y una vez que la tienen lo definen la ubicación por ejemplo yo quiero cortar ahí hago un clic suelto una vez que solté posiciono la cámara voy a menú cámara proyección paralela para que sea un dibujo bien en planta o en corte que no tenga ningún tipo de perspectiva voy a vista estándar y posiciono la vista que necesito acá no me acuerdo así que yo voy clickeando todos hasta encontrar la que quiera frontal no atrás no bueno está difícil izquierda derecha bueno no diría esto pero no me encuentro uff qué raro no no sé bueno y si no posicionas la cámara ¿no? si no posicionas la cámara lo mejor posible lo más recto que quede claro ahí por ejemplo y una vez que está listo ahí van a menú archivo exportar gráfico 2D y de ahí cambian el formato a DWG acá abajo DWG exportar y listo y una vez que hacen eso se les va a crear un archivo autocad que lo tengo lo abro y ella se me genera y después está buenísimo Pablo y después el SketchUp que te quedó cortado ¿cómo volvés a recuperarlo? bien después el SketchUp volvés a podés clickear en el corte que hiciste o sea en el plano de sección apretás botón secundario del mouse y acá tenés la opción de corte activo lo desactivás le sacás la tilde y se desactiva ¿cómo era el nombre que decía? botón secundario sobre sobre el plano de sección corte activo le sacás la tilde y ya está incluso acá ah esto no lo conocí tiene una opción que es invertir que ahí puedo dar vuelta el corte en esto yo les decía que tenía que definir yo de dónde lo posicionaba bueno mirá lo puedo ir girando bueno bueno voy a probar son muchos vamos a ver si sale bueno pero miren vayan siguiendo con la clase grabada también y se las puedo subir a tiempo ¿no? alguna vez bien 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 bueno muy bien bueno listo perfecto Pablo no muy muy linda la verdad que lindo proyecto y esta imagen la trajiste de vuelta por los materiales como para ver un poco no sé porque no esa era la Axo me confundí de Axo era la de en teoría la del la del restaurante y no sé se me se me subió a esa no bueno 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 muy bien sí muy bien eh Ine estás por ahí sí hola Pablo ¿cómo estás? ¿todo bien? bien 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 bueno ¿querés que veamos algo de lo tuyo? ¿podriste avanzar con algo? eh sí hice un poco de un corte pero pero no tanto ok ¿pero querés que lo veamos? o bueno bueno sin compromiso no te lo tengo muy convencida bueno te comparto si querés por acá por la compu bueno eh dale bueno hoy tengo 15 chats jo mucha gente llamándome ¿qué hago? uh bueno ¿qué hago? no, no sí compartí compartí eh te comparto así la pantalla o te lo paso? bueno te lo comparto igual no tengo tanto dale sí compartíme y de último hago captura de de pantalla ¿cómo se llama? acá este ah estoy empezando a hacer este corte bien que vendría a ser este ok bien esta es la parte del zoom ¿no? esta que está acá que no sabía cómo más o menos eh sí igual tengo que tengo que ver esta la grande o sea como que no está igual todavía la estoy por eso no sé no te lo quiero mostrar mucho porque todavía no está terminado pero bien puse estas dos ventanas perfecto esto sería la donde se guardan los vinos como que es un nicho y bueno no está está claro se entiende por eso esto lo tengo que tomar la medida bien bueno bien bien y hacia lo que es es como un banco que tenés contra la pared donde están las cosas bien sí es un banco un banco un banco bien 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 bueno sí sí lo veo lo veo muy bien fíjate fíjate qué pasa ya que aprovechando el corte de cuál es la altura del antepecho de la ventana si realmente llega hasta el piso ahí lo estás despegando un poquito pero quizás también te toma la línea del banco y te ves como todo un plano continuo y no queda depende del carácter que le quieras dar si querés como toda una pared que esté como integrada o querés que esa pared donde están esos dos cuadros junto con el banco esté como más independizado vos ahí tendrás algún revestimiento o algo o no o es solamente en el resto no no sé todavía lo estaba probando todavía no lo había terminado ok no sabía si hacer todo esto voy a ver no esto yo esto son como paños fijos perfecto y había pensado hacer acá vos decís que corten acá más o menos a la altura de la mesa si de la mesa o del banco que tenés por detrás que es como lo más inmediato o pegado en esos 40 centímetros que tenés de altura pero es un detalle igual y no es como no dale si lo puedo probar a ver cómo queda después se ríe lo veo lo veo bien lo veo lo veo con ganas de verlo como de verlo como de verlo como de verlo si 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 está medio todavía le falta pero pero bueno la verdad que no no pude hacer tanto pero bueno seguiremos vale pero si si va va muy bien el lugar de vinos te lo imaginas cerrado como un mueble o algo más expositivo no no como el que de las fotos que yo subí si que es como cerrado es como si fuese una vitrina y tiene esta puerta se abre después tengo que hacerle como una perfecto y y tiene una profundidad tiene una profundidad estas puertas no son así en realidad esto lo tengo que dibujar de vuelta ok pero vos en la foto que habías compartido tenía como que vos entrabas al espacio acá no sé si te va a dar para entrar al espacio como lo veo un poco angosto ¿no? ¿acá en esto? sí pues viste que en la foto tenías referencia es como si fuera un cuartito por así decirlo donde entra una persona y elige el vino sí yo no sé si en tu caso tendría que ser algo como que vos abras tipo heladera como que abras la puerta y puedas sacar el el vino sin ingresar fíjate según la media que que te dé ¿no? perfecto porque en ese rincón también tenés el acceso principal y no sé si te va a dar el ancho de circulación como para para meter todo salvo que quieras salir un poquito para afuera con ese mueble o que se embuta por así decirlo en la en la pared si querés podés ir a probar algo de eso ¿me entendés o querés que te lo dibujo con las dudas? sí creo que te entiendo pero si querés no sé cómo quieras a ver mostró un cachito tu planta que quiero ver algo es que mi planta está muy escasa igual de información no, no está bien pero esa sí yo te puedo dibujar mira ahora te voy a compartir pantalla ya vos permiso a ver te saco por favor por favor ah bueno me pareció que sí un poquito adelante pero porque viste que vos en este en el ejemplo que teníamos si vos salís a la puerta y tenés como un espacio para entrar como un espacio sí sí como circular por delante del vino acá como nosotros tenemos este ancho no sé si te va a dar del todo bueno por ahí puedo sacar esa esa baranda sí o o quizás este mueble este mueble va a tener este ancho o va a ser más grandecito es como una envidia armada no es más ancho es más ancho que ese ok 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 sí es más ancho o capaz son varias puertitas claro y para abrir un agarrar un vino abrís la puerta y lo y lo sacás sin ingresar al lugar pero yo lo que te decía que si no la otra es o la otra que sea de hierro tipo más corredizo qué sé yo también sí también o yo lo que pensaba era de esta pared quizás trabajarla para aquel lado ah está bueno sí y que se embuta sí está bueno entonces ahí sí te escapaz te da como para meter esa puerta ahí es un ambiente más sí es un ambiente más muy villa ¿no? tipo de afuera va a quedar medio feo ¿no? el volumen pero no importa ahora queda feo después es una enredadera la enredadera soluciona todo pero bueno si querés pensar bueno me voy a fijar la medida ¿qué te parece que tiene que tener de profundidad para o sea si querés bueno si no en mes de ingreso lo hacemos como como si fuera que se puede acceder y sacar el vino con la mano sin tener que entrar al lugar bien depende yo también te voy a influir la posición del vino si está como de punta o lo tenés claro claro en caso de estar como la foto que me parece está más de punta vos vas a tener 30 centímetros de estantería de vino y yo creo que por lo menos por delante tenés que tener unos 60 o 70 centímetros como súper mínimo el ideal sería tener unos 80 90 como para que puedas circular agarrar girar y volver claro sí 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 y si es solo mueble puede ser también 30 o 40 centímetros claro claro creo que estaría bien baja tanto a barcitos así de vinos o lugares afines no no porque me está pensando si tengo algún lugar que haya visto hay uno que está por Belgrano creo que es que tiene algo parecido a lo que lo que querés proponer pero que es como que todo este ambiente directamente es tipo sala reuniones ajá todos los vinos pero está dentro de una sala principal y tenés toda una pared llena de vinos pero para entrar a eso como que todo este lugar es todo cerrado claro no me acuerdo no me acuerdo no se llama no se llama dar tu ejemplo si no me acuerdo no se llama pero bueno veamos si querés abarajar las dos posibilidades que sea tipo mueble o de última ganarle un poquito de pared al lugar y generar eso perfecto bueno bien bueno gracias vamos bien cómo está el tiempo 12 y 20 bien bueno alguna duda pregunta chica si no medio que ya podemos ir finalizando vamos bien 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 bueno listo chicos semana que viene traten de ya avanzar con el 3D si pueden meter algún corte las condiciones de entrega van a ser las mismas que tuvimos con el ejercicio anterior o sea tener planta dos cortes y tres imágenes de ketchup no mucho más todo lo que es idea de clima salvo que sumen algún material nuevo o o cambien algo yo creo que va a mantener la misma base que la del dormitorio así que eso lo pueden volver a utilizar y bueno después no mucho más si quieren escribir alguna memoria también bienvenido pero eso sería un poco todo el contenido si quieren para llegar a una entrega no tan exigida traten de ya empezar a meterse con todos los componentes de la entrega así semana que viene empezamos a corregir los cortes o las imágenes tres las imágenes tridimensionales o la memoria mientras más lo anticipemos esa información creo que mejor va a llegar a la entrega final así que si les parece perfecto bien bueno no mucho más dudas preguntas si no ya las libero no no buena semana Pablo bueno buena semana nos vemos gracias gracias gracias